Bienvenida a Ale Marroquín y nos pasa a todos, queremos sobresalir donde estemos y de repente pasa que en el contracurso de los años perdemos un trabajo y tenemos que salir a buscar trabajo y no sabemos cómo romper el molde. Es bien importante que tengas claro que es primero lo que quieres como objetivo para poder sobresalir y en base a eso entonces lo proyectas a través de cómo vistes, de tu lenguaje no verbal, de las palabras que usas en la conversación, eso tiene mucho que ver, sobre todo no poner palabras negativas cuando quieres volver a buscar trabajo. O sea, cuando vas a una entrevista de trabajo nuevamente o por primera vez, nunca empezar con una queja o con algo negativo. Exactamente, es que no lo pude hacer antes, es cómo lo puedo hacer después y así es como empiezan a sobresalir y sobre todo ir bien vestido, como siempre decimos, traer cierta formalidad, vas a ir a una entrevista de trabajo otra vez, te pones un saco, exactamente, algo azul, que tenga contraste y que tengas un saco para que te dé formalidad, que te veas formal, que se vea que te interesa. Claro. Una vez que logras eso es las palabras que usas en la conversación. Tus palabras siempre positivas. Claro. Pero también me decías, tienes que focalizarte en el objetivo, si quieres un trabajo, saber perfectamente hacia dónde vas, quién te está entrevistando y demás. ¿Qué puedes hacer por la empresa? Mucha gente dice, es que mi aspiración es desarrollarme porque yo tengo este talento. No, es mi talento, ¿qué puede hacer por la empresa? ¿Cuál es el beneficio que puedo dar por ellos para que te quieran contratar? Por ejemplo, podría ser importante, si hay muchísima gente y tú estás ahí sentadito, estudiar un poco acerca de la empresa y saber perfectamente qué decir. Que puedas tener las preguntas acertadas de, oye, ¿y cómo ha hecho esta industria en este reto, en la economía hoy, o entre la competencia, pero que se sepa que sabe? Y eso muestra el interés que tiene. Cuando te preguntan, ¿qué opinas de mi empresa? Y, claro, no sé ni de qué. No sé a qué se dedica. Otra cosa importante que me decías hace un momento, la postura, el sentarte, tus manos, todo eso tiene que ver porque que está enfrente, pues es el jefe. Durante la entrevista y a veces estás en la recepción esperando a que te reciban y te están viendo. Entonces, si estás sentado así, o estás en el celular, la gente ve y dice, no sabes que él no me late. Entonces, la gente que esté bien derechita, atenta, la mirada hacia todas las personas, sonriendo, como accesible y abierta a la comunicación, es muy seguro. Es al que le dicen, Nora, pasa a esta persona primero. Tiene mucho que ver. Tu cara, la sonrisa, tus ojos. Porque yo también veo de repente gente que llega conmigo y de repente llega así. Claro. Este o esta, ¿no? La sonrisa, tus ojos. Que se volteen a ver a los ojos. Sostengan la mirada. Nada de que está penetrando la mirada y voy a imponer a la persona. Pero si no haces contacto al visual, el otro va a pensar que no puede confiar en ti. Entonces, tienes que sostener la mirada, no ponerte nervioso. O sea, la abuela me triste. Entonces, siempre verlo a los ojos, siempre. Siempre, él y yo a los ojos. Porque de repente uno se intimida y baja la mirada. Pero es un movimiento rápido, Diego. Porque sí entiendo que estás intimidando a la persona, se lo estás viendo así. Pero es que entonces, el otro día, y vuelves a voltear a ver a los ojos. Pero en un papá volteando de, bueno, es que ella quiere estar en tu presa porque... No, ya lo perdí. Ya, claro. Que tienes que concentrar en la persona. Importante también siempre echarle ganitas a cómo vas peinada, vas maquillada, vestida. Impecable. No llegas, se acaba de bañar. No me dio tiempo de pintarme las uñas. Se nota el cuidado que haces hacia las cosas. Nosotros los hombres, la uña cortita. Las uñas cortitas, bien rasurada la barba, bien peinado. Nada de manchas, nada de que des pastillas. Sí, nada, no. Bueno, bueno, a veces queda bien, ¿no? No, la barba mantenida, con que no esté larga o chueca, etc. Ale, pues, pero bueno, me encanta todo eso. Pero hay un tema que me impacta mucho que es, ¿por qué? Digo, para otro tema, ¿no? Porque hay gente que impacta y de repente volteas a ver y no sabes por qué. Para otro día, porque Andrés me dice ya, Diego, ya. Ok, perfecto. No, muchas gracias, mi Ale. Sí, mi Diego. Tus ojos, yo me veo en tus ojos. Sí, qué bueno, yo también en los tuyos. Te quiero, Ale. Y bueno, circo.